Esta noche, María José se le escapa a Vicente. Voy a adelantarme un matrimonio con Andresa. Me gustaría verte. Claro, claro. ¿Dónde? En tu casa. Me encantaría conocer tu mansión. ¿En mi mansión? Estela, ¿escapará de sus mentiras? ¡Antonio José Villaseñor! Y este para escapar, ¡que corra! Silvana Sin Lana. Esta noche, a las 8 p.m. 7 Centro, por Telemundo. ¡Gracias!